No estoy pensando tanto en ti, no lo puedo evitar Te llevo dentro aquí en mi mente Cuando pasas cerca de mí, siempre yo te quiero hablar Más me arrepiento y no lo hago ya Pero esta vez no esperaré, yo te amo, te abriré Porque sea lo último que hará Porque ya no me detendré, mi vida apostaré Porque sin ti yo no soy nada Va a parar, va a parar, aunque sea lo último que hará Pero esta vez no esperaré, yo te amo, te diré Y aunque sea lo último que hará Porque ya no me detendré, mi vida apostaré Porque sin ti yo no soy nada Va a parar, va a parar, aunque sea lo último que hará Va a parar, va a parar, va a parar, va a parar Y aunque sea lo último que hará 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 Puedo hacerte feliz hasta el fin ¿Para quién era? ¿Para quién era ayer? ¿Te acuerdas? Y aunque sea lo último que hará Y aunque sea lo último que hará Porque ya no me detendré, mi vida apostaré Porque sin ti yo no me detendré, mi vida apostaré Porque sin ti yo no soy nada Porque sin ti yo no soy nada Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O sea lo último que hará Tanta, 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 tanta Porque sin ti yo no soy nada Ah... Tanta